Que bien se está en el patio tropical, ¿verdad Barbie? Barbie Ken y Skipper Tropical disfrutan de un maravilloso día bañándose en la piscina, tomando el sol y preparando la barbacoa. Contigo mil cosas puedo hacer, ¿verdad Barbie? Patio Tropical de Barbie con todo lo que ves aquí, de Matil.